Después que se culminó y al día siguiente se desaparecieron los columpios, se desaparecieron todos los juegos. Pero en esta obra se giró 25.830 nuevos soles. Y la pericia valorativa que hace mi gestión con mis técnicos y asesorado por mi persona, la cual, lo firmo, está valorizado en 15.166 nuevos soles. Ese es el parque, que ya no existen los columpios, no están los varios juegos, porque los señores dicen que llegaron a la municipalidad y se lo llevaron. Hay una obra, pues, llámese fantasma, ¿no? Porque dice parque ecológico. Miren, el parque ecológico, sin áreas verdes, sin luces, y se han pagado por las farolas. Se han pagado por... Esa obra se ha gastado 119.891 nuevos soles. Y solamente queda un saldo de 108 soles. ¿Para qué? Para hacer el jardín, para hacer lo que es agua y desagüe, para poner las farolas, y para hacer... Y culminar esa obra. 108.000 nuevos soles, señores. Señor del Ministerio Público, señor Juez de Paz, esa obra está recontravalorizada. En esa obra, la valorización que hago yo de esa obra, he ido a contratar, a medir todo lo que es el sardinel, lo que es el adoquín, todo lo que es la pérgola, las columnas de concreto, las bancas, los muros de contención, con todo lo visible de esa obra. Se ha valorizado en 43.606 nuevos soles. Ustedes imagínense ya, así como están todas las obras. Lo girado con lo valorizado. Estamos en vivo, Horacio. Muy buenas noches. Estamos en vivo. Nosotros, cuando tomamos la gestión, nosotros no podemos tomar y entrar por entrar. Nosotros tenemos que decir a los ingenieros que estaban trabajando, porque todavía había obras que estaban culminándose, nosotros teníamos que decirle, y como cualquier funcionario hace un corte para hacer una liquidación de obras, para saber en qué etapa se encuentra la obra, cómo está y qué falta. En ese sentido, se coordinó con los asistentes del departamento de obra y con los ingenieros, acá en Florida Benavente y en el adulto mayor, se estaban ejecutando y culminando la obra. Entonces, se le coordinó y se le dijo que se haga un corte de la obra para que me rindan un balance a la fecha. O sea, en qué estado se encuentra, cómo se encuentra, y nunca más aparecieron. Se fueron los maestros y la ingeniera me hizo un reporte ya el 15 de diciembre, donde esa obra, pues, de acuerdo a lo que hemos valorizado, no se encuentra culminada. Ustedes ven que no están los baños, no existen ventanas, no existe tarrajeo. En ese comedor Flora Benavente, inclusive, con el señor René, hemos hecho una contratación con la asistenta. Y que en una hora, por la invitación directa, señores, en el cuaderno de obra, tiene que anotarse los ladrillos que llegan, los cementos que llegan, los fierros que llegan, todos los materiales de construcción que llegan a la obra. Porque es una obra controlada por la municipalidad, no es una obra por contrata. Y en los cuadernos de obra, que hemos encontrado de las diferentes obras, no existe ni cuántos ladrillos llegaron, ni cuántos cementos llegaron, no existe eso en el cuaderno de obra. En ese comedor Flora Benavente, se giró 106.277 nuevos soles. La pericia valorativa es de 76.028.67 nuevos soles. Eso es lo que se ha valorizado en esa obra. En esa obra, se han pagado al 100% los servicios de puertas, los servicios de ventanas, y los servicios de... ahí están las ventanas, están pagadas acá, de acuerdo. Y este informe está concordando con el reporte contable, porque nosotros, para hacer una pericia valorativa, tenemos que también recurrir a investigaciones contables, si se ha pagado o no se ha pagado. Tenemos nosotros el comedor Villa Jesús Salvador. En Villa Jesús Salvador, se programa la obra en dos periodos. En el 2009, no sé si se habrá ejecutado en el 2009, pero en el 2009 se gasta 36.562 nuevos soles. En el 2010, se gasta 108.198 nuevos soles. Total de gasto de la obra inconclusa es de 144.760 nuevos soles. La pericia valorativa que realizo es de 95.815.39 nuevos soles. En esta obra, falta culminar lo que es la parte de atrás. Lo tomó así en cuatro etapas. Primera etapa, segunda etapa, tercera etapa y cuarta etapa. El gasto total de obra, el gasto total de las cuatro etapas, es de 685.681 nuevos soles. En la tercera etapa, ¿dónde está ubicada la tercera etapa? La tercera etapa está ubicada frente a la urbanización Santa Bárbara. Esa A.L. frente a Santa Bárbara. En esa etapa se gastó 231.325 nuevos soles. En ese cerco, ha existido como cuatro o cinco puertas. Puertas de ingreso, vehiculares y dos puertas de servicio. Esa tercera etapa estaba cerco más el servicio higiénico. Entonces yo, de la pericia valorativa, nosotros hemos llegado a la conclusión que esa obra debería estar valorizada, o el gasto debería haber sido en 136.136 nuevos soles. En esa obra no se culminó. Se apagaron por las puertas. No sé si me puede bajar el moto. El moto, ahí se han, hay esas puertas, las puertas que están, hay cuatro puertas de servicio frente a Santa Bárbara, portones. Se han pagado en un primer momento al señor Leopoldo de la Cruz García. 3.300 por la confección de un portón de ingreso de cuatro metros por dos ochenta y cinco. Ahí está el comprobante de pago, once ochenta y siete de tal fecha. Se ha cancelado la suma de dos mil novecientos ochenta al señor Guifreo López de la Cruz García por el servicio de fabricación de dos puertas de ingreso de uno diez por dos ochenta y cinco. Comprobante de pago, once ochenta y ocho. Se ha cancelado la suma de dos mil ochocientos nuevos soles al señor Guifreo Leopoldo de la Cruz García por el servicio de un portón de tres veinte por dos ochenta y cinco. Se ha cancelado dos mil novecientos treinta nuevos soles al señor Guifreo Leopoldo de la Cruz García fabricación de un portón vehicular. Ustedes van, señor, señores, en esa L, ustedes van y solamente aparece esa puerta. Esa puerta. Y esa puerta no está colocada. Está insegura. Al fondo hay puertas que están pagadas, pero no están colocadas. ¿Qué habrá pasado, me digo ahí? ¿Qué habrá pasado? Porque parece que el señor Leopoldo de la Cruz García no cumplió, a pesar que se le ha pagado, no cumplió con el alcalde saliente. ¿Qué problemas habrán tenido? Porque otro señor ahora viene a cobrar por los servicios de puerta. El señor Uldarico, un maestro cerrajero de San Vicente, viene a cobrar. No lo ha colocado a la puerta, pero me dice, ingeniero, a mí me mandaron a hacer la puerta el 29 de diciembre, cuando yo estaba saliendo. No tengo las puertas allá en mi taller. ¿Quién me paga? Me dice. Le digo, señor, traiga su orden de servicio. Además, ¿qué puertas? ¿Ya están hechas todas las puertas? ¿Ya se han pagado por todas las puertas? Le digo. Entonces, señores, miren la deficiencia técnica, administrativa y el control que no ha habido en esa obra. ¿Ya? De igual manera, entrando a ese cerco... No, no, no. Claro... No, no. No, no, no. No, no... No. No. No, no. No, no. Gracias por ver el video.